Hola y bienvenido a nuestro resumen financiero del martes. El dólar australiano y el neozelandés se situaron por debajo de los máximos recientes, mientras los operadores esperan a ver si los próximos datos de la inflación australiana coinciden con una lectura al rojo vivo de Nueva Zelanda. El índice londinense de referencia subió gracias a la subida de los precios de las materias primas, mientras que las acciones del banco HSBC, centrado en Asia, subieron. Las bolsas mundiales se detuvieron cerca de los máximos de seis semanas, mientras los inversores se preparaban para la semana más intensa de resultados del tercer trimestre en un contexto de desaceleración del crecimiento. El precio del dólar yen se mantuvo prácticamente sin cambios en la última sesión. El CCI indica una oportunidad de vender. El par Bitcoin dólar vio un descenso menor de 0,1% en la última sesión. El indicador Williams indica una oportunidad de vender. El oro dólar aumentó 0,5% en la última sesión. Las estocásticas RSI indican un mercado de sobrecompra. El petróleo dólar se disparó 2,0% en la última sesión. El CCI indica un mercado de sobrecompra. Los índices de precios de viviendas S&P, Case, Shiller de Estados Unidos se publicarán a las 13 horas, la venta de casas nuevas de Estados Unidos a las 14 horas y la confianza del consumidor de Estados Unidos a las 14 horas. El índice del Libro Rojo de Estados Unidos se publicará a las 12.55, la tasa de desempleo de Finlandia a las 5 horas y las exportaciones de Nueva Zelanda a las 21.45 horas. Esperamos que haya disfrutado del panorama del mercado de hoy. En nombre de todos les deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.